Los 56 millones de habitantes de Inglaterra entraron el martes en su tercer confinamiento total contra una pandemia de coronavirus fuera de control. Con más de 75.000 fallecidos por el virus, el Reino Unido es uno de los países de Europa más castigados por el COVID-19. Y desde finales de año enfrenta una ola imparable de contagios a un ritmo de 50.000 por día tras el descubrimiento de una nueva variante del virus, aparentemente mucho más transmisible. El gobierno confía en que el confinamiento sea lo suficientemente duro como para contener la nueva cepa. Esta vez optó por cerrar también todas las escuelas. Según el ministro británico Michael Gove, encargado de coordinar la acción gubernamental, el confinamiento estará vigente hasta marzo. Me parece perfecto, no se puede hacer nada. Y si es una solución de corto plazo para aliviar lo que está pasando con los servicios de salud, realmente no tengo problema con eso. Es exasperante porque no sé si la gente puede hacer un esfuerzo más durante otras seis semanas con este confinamiento. Es una locura. En Escocia el gobierno semiautónomo también impuso el confinamiento total desde el martes. E Irlanda del Norte y Gales ya habían instaurado importantes restricciones antes de Navidad. Al mismo tiempo, la campaña de inmunización va a toda velocidad en el Reino Unido. Pero la situación que vive hoy Gran Bretaña no es única. Italia decidió el martes prolongar sus restricciones y atrasar la reapertura de las escuelas de secundaria. En Alemania, el gobierno prolongó y reforzó las restricciones hasta el 31 de enero, incluyendo el cierre de escuelas y el cierre de la mayoría de los comercios. En este país, la gestión de la segunda ola suscita críticas, especialmente por haber privilegiado solo el fármaco de Pfizer-BioNTech para empezar a vacunar a la población. Los cuestionamientos también arrecian en Francia, donde hasta el 1 de enero solo 516 personas habían recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech. Por su parte, el Kremlin anunció el martes que el presidente ruso Vladimir Putin había hablado con la canciller alemana Angela Merkel de una posible producción conjunta de vacunas contra el virus.